En las instalaciones de la sede del PSU en el municipio bolivariano Eres, el mandatario regional Francisco Rangel Gómez dio a conocer los resultados de los delegados electos que asistirán al tercer congreso nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Representa un motivo de orgullo, de profunda satisfacción, un hecho como este, un hecho inédito en ninguna parte del mundo, créanme, hacen un congreso como se está haciendo este desde las bases y unas elecciones que nos hacen ser extraordinariamente coherentes con lo que se plantea en estos dos documentos, en estos dos documentos que son la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el plan de la patria que nosotros seguimos porque es ley y además al pie de la letra. Asimismo puntualizó el compromiso que debe asumir el partido para seguir fortaleciendo la revolución bolivariana. El compromiso es, primero que nada, lealtad férrea y entender que en este proceso no caben los personalismos. Los personalismos, eso sí, tenemos que excluirlo nosotros. Totalmente. Este tercer congreso iniciará a partir del sábado 26 y será extendido hasta el 31 de julio para poder abarcar las 22.000 propuestas que fueron elevadas por las UECHE. Gracias. 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 Gracias.